Trabaja con la UCF, que es profesor universitario en psicología social y especialista en educación de la Universidad de San Andrés, también profesora la directiva en educación y gestión educativa de la Universidad de San Andrés en el proceso de tesis. Fue director de evaluación educativa en la Ciudad de Buenos Aires, titular el seminario de prácticas profesionales en contexto de la Universidad de Guaymón y es para docentes y profesionales universitarios y fue responsable de capacitación del programa Familia, con discusión en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y participó en proyectos de capacitación para la Universidad de Argentina. Realizó la coordinación pedagógica del programa URBAL para la Diputación de Barcelona, elaboró gestos de capacitación para el programa Más Vida del Ministerio de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Marcelo nos va a hablar con el hecho de historia que generó esta idea de la cintombre de la jornada, sus monólogos, al diálogo y hablar sobre el programa Más de la Comunidad Ejecutiva, que se va a hablar de la Comunidad Ejecutiva o la Soledad en México. Gracias. 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 Cuando digo la palabra playa, estoy caminando por la playa. Si le creemos a Foucault, cuando él decía que los discursos, en definitiva ya no son solo palabras, sino que los discursos instalan acciones, prácticas, modos de estar, modos de vivir. Entonces me parece de alguna manera importante, más allá de la banalización política, si les voy a hacer o no, volver a visibilizar los femeninos de religión. Y digo esto porque me parece que hay mucha literatura y mucha investigación sobre lo que tiene que ver con la posibilidad de volver a ser discípulos de los femeninos en nuestro lenguaje. Digo, al menos, por lo menos es raro, saludar y decir buenos días a todos, cuando el 98% están a casa con ustedes. Digo, hay algo ahí que por lo menos debería hacer ciertos vídeos. Si verdaderamente creemos que el lenguaje, y como docentes me parece que es una buena manera de creer, saber que el lenguaje transforma realidades, me parece que todo lo que podamos hacer para incorporar, para luchar contra ciertos posicionamientos de dominación que no tienen que ver con el diablo o con la escucha atenta, sino que tienen que ver con una cultura que se ha naturalizado de esta manera, todo lo que podamos hacer me parece que está bien hacerlo. Por eso creo que hay que seguir sosteniendo esta manera de saludar y de presentarnos y de buscar que nuestro lenguaje, de alguna manera, encuentre la perspectiva del fiel. Yo me preguntaba cuando armaba esta charla, ¿Cómo pensar la comunidad con ustedes? ¿Cómo pensar la comunidad educativa con gente que vive todo el tiempo en comunidades educativas? Me preguntaba, ¿qué cosas nuevas se le podía aportar a personas que están gestionando todo el tiempo comunidades educativas? Y me parece que la primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando llega a un auditorio, ¿no? Tratar de ver de qué manera ese auditorio va a recibir lo que yo tengo para dar, en principio, y después tratar de incorporar algunos conocimientos que uno tiene, pero tratando de saber que las personas que van a estar ahí tienen una evidencia muy rica en lo que significa confinidad humana. Desde ese lugar me parece que lo fundamental y lo que voy a proponerme es en este día, que este día va a ser así, medio, quiero que arranquee medio denso, ¿no? Para mí es como bien denso, así, como así. Pero en realidad eso tiene más que ver con sacarme los nervios yo que con vos, ¿no? Y yo les digo ahora a ustedes pasen acá y empiecen a hablar, seguramente yo me relajo, eso también, ¿no? Pero en este lado uno está un poquito como más tensionado. En ese sentido estoy convencido de que para encontrar respuestas a los problemas que estamos teniendo hoy en nuestra comunidad necesitamos también incorporar lenguajes que no nos permitan repetir o naturalizar lo que ya sabéis. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me pongo muy moral en este momento, ¿y qué sé si la comunidad educativa debe ser? Ah, debe ser, debe ser, sí. Ustedes van a sentir con la cabeza necesitar, si me da un pedido de que se va a dar un pedido de que se va a dar un pedido. Sabemos lo que debería ser la comunidad educativa. Yo les pregunto a ustedes, seguramente ustedes sí saben, y dicen, miren, a mí me parece que había que hacer tal o cual cosa. Y le pregunto a otro a ustedes, yo creo que hay que hacer, de hecho lo intentan todos los días, hacer esa tal o cual cosa para mejorar, para convertir así sus escuelas en comunidades educativas. Sin embargo, como hay algunos poetas que lo expresan tan bien, no se puede llegar a un lugar nuevo yendo por el mismo camino. La verdad que es muy difícil, porque básicamente ese camino me va a llevar a un lugar conocido, y ese lugar conocido, otro conocido. Entonces, si yo intento construir nuevas categorías para un mundo que nos está desbordando, por lo menos a mí me está desbordando, no quiero decir que a ustedes no me importa, pero a mí es un mundo que me está desbordando. Si yo quiero encontrar nuevas categorías para leer a ese mundo, necesariamente tengo que encontrar camino nuevo. Necesariamente tengo que decir, lo que está dado no me conforme. Lo que está dado, hasta ahora, no campeonato. Hoy lo escuchamos a gente hablar de evaluación. Si quieren después, afuera armamos una mesa chica de evaluación, porque es un lindo tema para trabajar, que tiene que ver también con nosotros. Pero siento la necesidad de que hoy, por lo menos hoy a la tarde, sé que está cansada, sé más, pero hoy a la tarde hacer un recorrido con un pensamiento que nos cobra un poquito del lenguaje o de las categorías pedagógicas que ya todos conocen. ¿Para qué? Para intentar, como diría Graciela Fijerio, esa maravillosa mujer que vamos a tener mañana acá, para que ese extranjero nos venga a molestar. Necesitamos un extranjero que nos moleste, para que nos abren un idioma que necesitemos, a ver, entiendo, está queriendo decir. Pero voy a hacer el esfuerzo, porque ese esfuerzo me va a sacar de lo que vengo haciendo y repitiendo por la probabilidad o por la naturalización del solucionar lo que estamos acostumbrados. Hay una preocupación que a mí me toma cada vez que tengo que preparar una charla. Y la preocupación es cómo generar determinada reflexión que no implique solamente un gesto cognitivo nacional. ¿Cómo generar una determinada reflexión que acarice lo corporal para que después, cuando ustedes vuelvan a sus distintas y diferentes comunidades educativas puedan, de alguna manera, empezar a utilizar o a trabajar con esta nueva categoría incorporada? Tengo la sensación de que muchos hemos pasado por diferentes seminarios y diferentes congresos, anotamos muchas cosas en un papel, decimos, qué buena esta idea, las anotamos en el cuaderno y después cuando llegamos a nuestras comunidades, la cotidianidad nos la pasa de tal manera que todo eso que creímos en algún momento que era tan interesante, que habíamos escuchado, quedó en la anécdota de esa jornada. En ese sentido, me parece que la transmisión tiene que provocar, como decía también hoy en la mañana, Tendi, de alguna manera, tiene que provocar una determinada incorporación que movilice lo corporal. Hay algo del órgano del cuerpo, hay algo del registro de esto que estamos trabajando en estas jornadas que tiene que quedar en el cuerpo. Porque esa corporalidad es la que no me va a permitir racionalizar después más adelante, sino a ser, a actuar. Quiero decir, borrarme de ese lugar de la memoria que siempre no me interesa. En ese sentido, les voy a pedir, como para empezar, y para no ser tan intensa la locución, que saquen una obra. No les gustó eso. ¿Tienen en la carpeta una obra? ¿Saben o no? Miren qué feo es que esa sensación interna saquen una obra. ¿Saben qué? De eso se trata. De ver de qué manera aquellas matrices de aprendizaje que nos trajeron, trajeron hasta acá, puedan ser revisadas para este hoy, para este presente. Si yo digo, saquen una hoja y todos automáticamente se ponen en situación de evaluación, es porque hay una matriz de aprendizaje que está grabada afuera. Eso quedó en el cuerpo. ¿Sí? Es lo mismo que registran en el cuerpo los alumnos todo el tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros que intentamos transformar y transmitir otras cosas todo el tiempo para desandar un poquito esas matrices de aprendizaje? Y para aprender otras que nos den herramientas para este presente. Bueno, de eso se trata lo que vamos a intentar un poquito de grumos así muy, muy poco.